La ofensiva ucraniana en Kurs, que alguna vez se presentó como una jugada estratégica clave por parte de Kiev, está colapsando rápidamente. Las fuerzas rusas, avanzando de manera lenta pero constante, han recuperado más de la mitad del territorio perdido, obligando las tropas ucranianas a retroceder una y otra vez. Pero lo más alarmante ha sido la afirmación de un funcionario ucraniano anónimo, dado por Bill, de que Ucrania podría fabricar artefacto nuclear en cuestión de semanas. Esta supuesta declaración ha sacudido tanto a Occidente como a Moscú, con Zelensky sugiriendo en la cumbre del Consejo Europeo que Ucrania podría haberse obligado a buscar armas nucleares si no se asegura una alianza. En Kurs, el general Apti Alaidunov, un alto comandante ruso de Chechenia, afirmó que aproximadamente 50.000 soldados rusos están obligando a fuerzas ucranianas a retroceder rápidamente, las cuales se vieron forzadas a huir o a acabar carbonizadas bajo el fuego ruso. Alaidunov agregó, la mitad del territorio que estaba ocupado por el enemigo ya ha sido liberado. El avance ruso es lento pero constante, ya que cuenta con la capacidad para mantener sus operaciones a largo plazo, consolidando así el territorio recuperado o ganado. Ucrania, por su parte, no posee estas mismas capacidades, lo que le ha obligado a retroceder y abandonar sus ganancias territoriales. Y allí, como dice Nikol Eins, ex funcionario de defensa alemán, hay una asimetría, puesto que el territorio que se ha perdido ahora en el Donbass, Rusia lo conservará. Pero Ucrania no puede conservar Kurs y Putin lo sabe. De esta manera, si el objetivo de Ucrania era intercambiar territorio por territorio, queda claro que esa estrategia no está funcionando. La situación se complica aún más al considerar que Rusia ya se encuentra en las puertas de Kurakov, uno de los tres centros logísticos más importantes de Ucrania en la ruta hacia Avdipka, junto con Ocheretín y Pokorovs. Mientras tanto, ciudades antaño inexpugnables se den cada vez más ante el avance ruso, y esta semana, funcionarios de la región de Donetsk dijeron que Moscú ha capturado dos tercios de Tórex, una ciudad clave en la niña de frente con una población antes de la guerra de 34.000 personas. Esto, en conjunto, ha dejado a los partideros de la OTAN decepcionados, ya que Ucrania no ha logrado cumplir ninguno de sus objetivos en Kurs. Un claro ejemplo de esta frustración es Julian Ropke, un conocido defensor de la narrativa pro-ucraniana, quien admitió que la contraofensiva ucraniana en Kurs no alcanzó el río Seym, no llegó a Gruskovo, no llegó a Tioquigno, no llegó a Korenevo y, por supuesto, no llegó a la central nuclear de Kurs. Desde el punto de vista espacial, la ofensiva no logró ninguno de sus objetivos tras la captura inicial de Sutsa. Según algunos comentaristas, las lluvias estacionales han convertido el sol en barro en la región de Kurs, lo que le otorga a Rusia una ventaja porque sus fuerzas utilizan más vehículos de orugas que las tropas ucranianas. Boris Rosen, un bloguero pro-Kremlin, publicó un video de soldados ucranianos sacando un vehículo blindado de un bosque empapado por la lluvia. Al lado de una pista anegada y cubierta de barro, y afirmó que las fuerzas ucranianas se quejan mucho de que tienen muchos vehículos con ruedas, mientras que las fuerzas rusas apuestan por los vehículos con orugas. Para empeorar la situación, la ofensiva ucraniana en Kurs no logró desviar tropas rusas del frente de Donex. Al contrario, provocó un aumento en los ataques rusos, lo que resultó, por ejemplo, en la captura de toda la realidad extensiva ucraniana alrededor de la carretera O-0532, desde Konstantinivka hasta Buledar. A pesar de esto, algunos defienden la incursión ucraniana en Kurs, argumentando que reveló la vulnerabilidad de las defensas rusas, algo que, irónicamente, deberían haber logrado esa poderilla en los 23, desde Ucrania apenas avanzó en robotino. Es cierto que la invasión de la región de Kurs aumentó la moral de los civiles y soldados ucranianos, pero las ganancias en términos morales son temporales, y ahora se están deshumando. Pronto comenzaron a surgir las dudas y observadores internacionales advirtieron que la insólita operación había debilitado en realidad las defensas de Ucrania. George Svib, director de Gran Estrategia del Instituto Quincy, conciente de Estados Unidos, dijo que la operación de Kurs ya parecía un error desde el principio. Volodymyr Zelensky, como es obvio, ha elaborado un cómico discurso y ha dicho que la operación ucraniana en Kurs va según lo previsto, afirmando que, para nosotros es importante que la percepción de la guerra en Rusia se está deteriorando, al igual que la opinión del público sobre los resultados de las políticas de Putin. Estamos trabajando para garantizar que la realidad supere finalmente la propaganda estatal rusa. Pero la realidad, como siempre, es diferente a las fantasías de Zelensky, y según fuentes de la 95 Brigada Mecanizada Ucraniana, se informó de un avance ruso significativo encabezado por la 155 Brigada Infantería Naval, que ha fortalecido su presencia en la región del puente entre Korenevo y el distrito de Grushkobo. Las fuerzas rusas han empujado hacia Yubimovka, apoyadas por la 106 División VDV o de paracaidistas, ya que Yubimovka ha sido despejada de resistencia ucraniana. La presión sobre esa aldea ha desaparecido por completo, y los bosques cercanos, tanto al noroeste como al sur, también han sido aseguradas por las tropas rusas. Según diferentes fuentes, las fuerzas rusas se enfrentaron a la defensa de la 17 Brigada de Tanques y la 47 Brigada Mecanizada, las cuales llegaban hace unos días para intentar estabilizar el frente. La 47 Brigada Mecanizada de Ucrania es conocida por su despliegue constante en situaciones de emergencia, desempeñando el rol de unidad de bomberos en diversos frentes, lo que significa que frecuentemente es enviada a las zonas más críticas para estabilizar el frente o detener avances rusos. Por ejemplo, la Brigada fue enviada a Cheretín para intentar frenar el avance ruso, pero enfrentó dificultades debido a problemas de coordinación con la 115 Brigada, lo que resultó en un avance ruso que llevó a la ruptura completa de la defensiva. Por esta razón, es que este despliegue sugiere que Ucrania podría estar intentando ganar tiempo para evacuar a sus tropas cercanas en Kurs. La batalla se prolonga durante varias horas mientras los rusos cruzaban la autopista escarpada que atraviesa Selenievliak, dirigiéndose luego hacia Novivanovka y Leonidovo, incluso llegando más allá de estos puntos. En cuanto a la extensión máxima del avance ruso, abarca unos 11 kilómetros cuadrados, una cantidad considerable de territorio que ha dejado de estar bajo control ucraniano. Ahora los rusos están comenzando a afianzarse en la zona y se esperaría una pausa táctica para luego continuar su avance con el que se está dando desde Novaya a Sorochina, para así completar el ser cooperativo de las fuerzas ucranianas. Los ucranianos han concentrado fuerzas significativas en Malaya-Loknia, una posición crucial que conecta a Susha, al principal bastión de Kurs, con sus fuerzas avanzadas aún resistiendo cerca de Kremianoy y Pogrevky. Este corredor se ha reducido peligrosamente a menos de 7 kilómetros de ancho por el 8 de octubre debido a la fuerte presión rusa, aunque otras fuentes aseguran que el corredor está casi cerrado. Además, este avance ruso ha permitido que las fuerzas sigan posicionándose a lo largo de la carretera Aptadoroga-Rish-Korenevo-Sucha, que une todo el frente oeste de la saliente de Kurs, lo que permitiría a largo plazo concentrarse desde Korenevo hacia Susha y lanzar otra operación hacia la altaguardia operativa ucraniana. No es sorprendente que los ucranianos estén luchando con desesperación para detener el avance ruso, ya que permitir que se establezca una base en Viktorovka sería un golpe devastador para sus defensas. La situación sería más crítica si los rusos lograran establecerse en Leonidobo, apenas a 4 o 5 kilómetros del núcleo de las fuerzas ucranianas en Kurs. Por eso, los ucranianos están intentando reducir la saliente rusa en dirección a Selenia-Slyak, donde se reportan constantes contraataques. Estos ataques provienen de Esverdiglovo, una aldea conectada a la carretera Aptadoroga-Rish-Korenevo-Sucha, una ruta estratégica para el avance de los blindados ucranianos del sur. Aunque este acceso les permite evitar el lodo, los tanques y vehículos se convierten en blancos fáciles para la artillería y los drones rusos, complicando más su misión de recuperar terreno. Esto se ve agravado por el hecho de que los rusos ya tienen control total de fuego sobre el área, lo que dificulta cualquier intento de defensa o de repliegue por parte de fuerzas ucranianas. A medida que se suman otros avances rusos en el frente, como el Chasiv-Yar, donde lograron cruzar el canal Sibersky-Donetsk, y el Selidove, en el frente de Pokrovs y Kurakove, donde las tropas ucranianas continúan sufriendo pérdidas significativas, las derrotas ucranianas no se detienen. En cuanto al frente de Chasiv-Yar, fuentes ucranianas informan de una infiltración más profunda de las fuerzas rusas en la parte oriental de la ciudad, justo al oeste del canal Sibersky-Donetsk. Según un combatiente del 21 Batallón Separado de Infantería Motorizada que defiende la zona, las tropas rusas se desplazaron utilizando los cables tendidos sobre el canal antes de avanzar rápidamente en pequeños grupos hacia la zona de contención. Desde allí, el ejército ruso expandió la cabeza del puente al sur de Chasiv-Yar, alcanzando la mina Bloque 9, junto con una serie de trincheras y colinas adyacentes al distrito de Levaneskoho. Asimismo, lograron pequeños avances en el distrito de Eshnodevi, a lo largo de la calle Eserenna. Y según la información proporcionada por Deep State, la parte sobre el distrito de la ciudad ha sido capturada por las fuerzas rusas del andamente hecho de división VDU-Bain. Tras haber superado las defiendas ucranianas del Chasiv-Yar, las tropas rusas ya han avanzado 2,5 kilómetros al oeste del canal en el sur de la ciudad. Según The Wall Street Journal, las posiciones ucranianas en el S de Chasiv-Yar están comenzando a debilitarse, hasta el punto de que un saludo ucraniano a la ciudad, Rusty Lab Kasyanenko advirtió, basta con un error, y Chasiv-Yar podría caer en cuestión de días. La operacionalidad rusa busca aprovechar cualquier debilidad ucraniana para avanzar sin sobrextener sus líneas, para así optimizar el acortamiento de un frente con más coherencia ante una guerra de desgaste. Por ejemplo, Chasiv-Yar cuenta con una importante red de caminos que la conectan con otras ciudades importantes de la región, caminos que los rusos, de una u otra forma, se encargan de mantener sus líneas o amenazarlas con fuego artillero según sea el caso. Uno de esos caminos es la T-0504, que conecta a Chasiv-Yar con Pokrovs, donde las fuerzas rusas ya se encuentran a 6 kilómetros. También encontramos la H-20 y la M-03, que, a través de caminos secundarios, conecta la ciudad con otros importantes centros logísticos como Avdivka. En conjunto, los avances rusos pueden desbaratar los intentos de Kiev y sus aliados de mantener un gobierno alineado con la OTAN, pues gran parte de la industria ucraniana, especialmente el acero, está en riesgo debido a la ofensiva rusa hacia Pokrovs, lo que pone en peligro tanto la planta de procesamiento y minería de Pokrovs, como la mina de carbón coquizable más grande del país en Krasnodmarskaya, Tapaunaya. Esto se suma a la pérdida de otras regiones industriales estratégicas como Avdivka, que ya eran centros de producción críticos antes del conflicto. Aunque en 2021 Ucrania ocupaba el puesto 14 en la producción mundial de acero, un legado de la vasta industria heredada de la era soviética cayó al puesto 24 desde el inicio del conflicto con Rusia en 2022, y según Anteconomist, Rusia podría destruir lo que queda de la industria del acero de Ucrania, sin necesidad de capturar completamente Pokrovs. A medida que avanzan, los rusos intentarían cortar el suministro eléctrico y bloquear la carretera principal que transporta carbón al oeste, hacia las acerías restantes, y harían lo mismo en otra mina de carbón conquistable más pequeña, ubicada a 18 kilómetros norte de Udaksnyi en Dobropila. La economía ucraniana ya depende de la ayuda occidental para financiar la mayor parte del gasto gubernamental, desde pensiones hasta generación de energía y adquisición de armamento, por lo que el colapso de esta industria solo aumentaría la presión sobre los patrocinadores occidentales. The Wall Street Journal ha señalado que la disminución de los suministros de armas occidentales y la inferioridad en potencia de fuego de Occidente agravan las perspectivas de las fueras ucranianas en el frente, situación que se ha complicado más con la reanudación de los ataques rusos contra infraestructura crítica, dejando a gran parte de la población sin electricidad. Por ello es por lo que el diario preside que el invierno será especialmente severo, ya que las defensas aéreas de Ucrania se están agotando y las plantas de energía quedan vulnerables a medida que las temperaturas bajan drásticamente. Los funcionarios ucranianos han admitido que el 90% de la capacidad de generación térmica del país ha sido destruida por los ataques rusos, mientras que Rakhmut Arzideak, ex jefe del Estado Mayor General de Polonia, enfatizó en la necesidad de prepararse para un escenario en el que todo el territorio ucraniano pudiera quedar bajo control ruso. El nivel de desesperación de Ucrania es tal que, según la publicación alemana, Bill, un funcionario ucraniano anónimo afirmó que el país tiene la capacidad de producir un artefacto nuclear en cuestión de semanas. Esta declaración habría coincidido con un comentario del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien, durante la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, parecía dar un ultimátum a la OTAN. Zelensky le habría dicho al expresidente Donald Trump que, si Kiev no se une a algún tipo de alianza, se verá obligado a buscar armas nucleares. El tema es creíble, ya que Ucrania posee tres centrales nucleares de las que puede producir material visible de grado militar. La interrogante aquí es qué tan rápido puede hacerlo, ya que el proceso de fabricar uranio altamente enriquecido en grado militar para sostener una reacción en cadena no es algo fácil. En caso de fabricación, está también sobre la mesa la cantidad que puede producir, y aquí es donde la desventaja de Ucrania es abismal, y sería muy mala idea que Kiev pretenda hacer un primer uso de armas nucleares en la guerra porque Rusia tiene una ventaja aplastante en el área. Si Ucrania realiza un primer ataque nuclear sobre Rusia, entonces los poderes occidentales se verían obligarse a condenar el ataque ucraniano, y Rusia tendría toda la excusa para evaporar Ucrania en una nube radioactiva. Rusia posee alrededor de 5.500 ongivas nucleares, seguida de cerca por Estados Unidos, que tiene una cantidad similar. Si Ucrania llegara a utilizar incluso una sola bomba nuclear contra Rusia, estaría cometiendo el mayor de los suicidios nacionales, pues aunque es poco probable que Occidente intervenga directamente para proteger a Kiev en caso de una respuesta nuclear por parte de Moscú. Aunque muchos han desestimado la declaración, si resulta ser cierta, representa un riesgo significativo tanto para Zelensky como para Ucrania. En Rusia, esta afirmación alimenta a los políticos de línea dura, quienes están ansiosos por utilizar su arsenal nuclear contra Ucrania, algo que Putin ha tratado de moderar hasta ahora. Mientras tanto, en Occidente, la declaración se percibe más como una amenaza, lo cual es extremadamente arriesgado, ya que condicionar a quienes financian la subsistencia de Ucrania mediante amenazas, es una estrategia muy desafortunada. Gracias. 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 Gracias.